El día 15 de noviembre estaremos regalando un fabuloso PlayStation 4 versión FIFA. Para participar solo tienes que estar suscrito al canal, activar las notificaciones, dejarle like a este video y dejar un comentario, entre más comentes más oportunidades tendrás de ganar. Hola amigos ricolinos de mundo Dragon Ball. Hace unas horas fue revelado nueva información para el próximo capítulo del anime de Dragon Ball Super en cual nos deja a los protagonistas siguientes. Goku vs Kefla. El nuevo guerrero ha llegado según su traducción al español se trata de una posible fusión entre Kale y Kaulifla para intentar derrotar al Saiyajin Kakaroto. Quien se convierte en Super Saiyajin fase 3. Poniendo con inquietudes a las Saiyajines ya que ellas desean estar al nivel de Kakaroto a quien miran con gran aprecio en el torneo del poder. Ahora pasemos a un pequeño análisis sobre el título filtrado ya que la sinopsis no está en su totalidad escrita. En un principio el sacerdote Gaisin Kansama revela las reglas y lo que no se puede realizar en el torneo del poder. Pero la fusión de estas chicas Saiyajin es como lo dice el título para el capítulo 115 del anime. Deja claro que si no se utiliza lo sarcillo Kotala como algún objeto una fusión puede realizarse a la perfección. Pero que hay detrás de todo esto y por una razón el Saiyajin Kakaroto desea explotar su nivel máximo. Ya que poco a poco el siente un cambio cuando está peleando en su estado del Saiyajin ordinario. Que ha recuperado sus energías y necesita un duelo de intensidad baja. Como platillo fuerte de un entrenamiento y que mejor manera que practicar con Mia Kaulifla y Kale. Lo interesante son las palabras que dice Vegeta que un Saiyajin siempre tiene que predominar y ser rescatado. Sin importar de que universo sea el Saiyajin. Goku está en la misma sintonía con los Saiyajines del universo 6. Pero como sabe Goku necesita que ellas dominen a la perfección todo el potencial de su raza. Sin embargo ya han aprendido a soportar las energías que genera estar transformado en Super Saiyajin. En el motivo especial se concluye que Mia Kaulifla alcanza la fase 3 ya que Kakaroto dice que ella aprende muy rápido y su espíritu de lucha la mantiene con más eficacia. En cambio Kale ella es un caso especial. Entonces Goku al ver que ellas son sus alumnas contesta la pregunta que hace Kaulifla. Sobre que si existe una fusión poderosa en el torneo. El le dice que si pero tienen que estar de acuerdo ellas dos. Pero que en si ellas reúnen a la perfección poder unir sus cuerpos siendo uno. Porque en estatura son casi iguales. En poder tienen el mismo nivel de ki y su aprendizaje en estado base. Como dicen los ancestros para que se de la fusión por medio de la danza metamoru y en ello Goku le dice a ellas los pasos siguientes para realizarlo. Pasos. Ambos guerreros deben colocarse en línea y realizar los movimientos de forma simétrica. Se colocan en línea con los brazos orientados en sentidos opuestos, hacia afuera y paralelos al suelo con las piernas extendidas. Estos deben formar un ángulo recto con respecto a los pies. De lo contrario, la fusión no se realizará. Se acercan dando tres pasos mientras sus brazos efectúan un semicírculo mientras gritan Zuu. En un brusco movimiento, cruzan una pierna sobre la otra formando un ángulo recto con el suelo mientras extienden sus puños hacia afuera mientras gritan Sion. Estiran su pierna exterior, el talón de la otra no toca el suelo, mientras que extienden uno al otro los dedos índices de ambas manos, que se deben tocar perfectamente y gritan Ja. En ello aparece una nueva guerrera muy poderosa. Goku dice ahora podemos pelear ellas se impactan al sentir más potencial y agradecen a Kakaroto pero que lo harán paliza. Goku al estar a gran nivel de batalla siente que está despertando ese poder del dominio propio y su aura está cambiando de color. Sin duda será algo especial de ver en el capítulo 115 del anime. Pero tu amigo ricolino que te parece la razón por cual Goku decide enseñarles la fusión metamorf. Dejarme tu opinión en la casilla de comentarios. Recuerda compartir el vídeo en tus redes sociales. Dejaré unos saludos para los que comparten el vídeo. Saludos para... César Sánchez Alejandro Arérez José Ruiz Hasta luego ricolinos Escobar Ni menos Ni menos Ni menos Ni por Ji menos Ni menos Ni menos El mundo estaba en un caos, pero lo ve en el cielo Ya no hay nadie que te mira o pueda morir